En lo que es la zona del barrio Itamemí, que hasta hace poco funcionaba como un destacamento, destacamento del sol, recientemente por directiva del supergoberno de la provincia se ha habilitado el funcionamiento como una comisaría. Actualmente lleva la denominación de comisaría 20, de esa zona que está muy poblada, mucha demanda en cuanto a seguridad, en cuanto a trámite administrativo, de índole judicial y por supuesto a través de esa comisaría nosotros hacemos la planificación operacional de toda la zona, de todos los barrios de influencia para, como todos los días lo hacemos, brindar más seguridad a los vecinos. Más seguridad y trabajar también en la prevención del delito. Nosotros tenemos como eje de trabajo que recibimos directiva del gobierno de la provincia, justamente es estar cerca de la gente, hacer prevención, estar con nuestro infante y nuestros móviles continuamente y diariamente recorriendo los barrios, hablando con los vecinos, evacuando sus inquietudes, sus requerimientos y a partir de ahí, por supuesto, los índices electivos comienzan a bajar y están bajando. ¿Cuántos barrios va a abarcar esa comisaría? Y son prácticamente unos 6 barrios que están muy habitados y después ya es una zona más de zona semiurbana, digamos, y algunos ya lotes que no están poblados, pero de igual manera hay que brindar seguridad por lo que es la parte agrícola de la zona. ¿De qué unidad va a depender? Esa comisaría depende de la unidad regional 10 de acá de Posadas. ¿Y en cuanto a personal, digamos, están bien en ese sentido? ¿Han cubrido, digamos, con la expectativa para esa función? La verdad que muy buena su pregunta porque aprovecho ya no sólo para mencionar lo que es el incremento de personal de esa comisaría, sino de todas las comisarías de la ciudad capital, también haciendo un esfuerzo, hemos asignado más recursos humanos a cada comisaría, en promedio desde fin de año con los oficiales recientemente egresados y personal de suboficiales agentes, en promedio cada comisaría ha recibido 10 efectivos más, además de los móviles recientemente 0 kilómetros que les fueron asignados camionetas. Justamente eso le iba a preguntar, ¿en cuanto a vehículos también están, digamos, bien? Todas están bien equipadas con unidades 0 kilómetros o de un año a dos como máximo de uso, así que la ciudad entera, todas las comisarías, todas las divisiones están con suficiente personal y los móviles en muy buen estado porque la mayoría son 0 kilómetros. ¿Qué cantidad de personal se ha incorporado en lo que va del año? En lo que va del año se han incorporado 500 efectivos en los institutos de formación, que son los primeros que van a estar con la modalidad para recibirse en una etapa al año siguiente, cuando terminan de cruzar el primer año, pasan a cruzar la licenciatura para recibirse de oficiales y lo que van a ser agentes, van a ser recibidos con un título de técnico superior en seguridad pública, pero con un título universitario. Gracias.